Ahora directamente desde Plaza de San Pedro, aquí tenemos el árbol de Navidad y finalmente ya iluminado con el pesebre que representa a la familia vamos a observar esta maravilla, como cambia de color este árbol fantástico estamos propiamente en la Plaza de San Pedro, como siempre transmitiendo para arte e historia y también para todos mis amigos que me siguen, en especial para mi madre así también puede tener la ocasión de mirar esta belleza que está representando la Navidad en Roma miren que belleza, como el árbol cambia constantemente de colores miren que belleza en la Plaza de San Pedro, aquí tenemos el árbol de Navidad y aquí tenemos el árbol de Navidad y aquí tenemos el árbol de Navidad y aquí ahora vamos a mostrar un poco el pesebre el pesebre realizado a mano, son estas figuras que van a representar a San Francesco de Asís con el niño Jesús, miren el buey, miren que belleza aquí tenemos, todavía no está el niño Jesús porque no estamos todavía en Navidad estamos esperando el 24, el nacimiento de Jesús miren que belleza y aquí plaza de San Pedro con el obelisco y el árbol que cambia constantemente de colores una imagen maravillosa, miren que lindo una imagen única el árbol como es la tradición cambia constantemente de color y es de la misma medida de que es el obelisco el obelisco traído por Calígola como siempre en el año 37 va a medir 25 metros 350 toneladas de granito gris traído del Egipto y el árbol como es tradición traído desde el norte de la Italia va a medir exactamente la medida del obelisco 25 metros de altura el grande árbol de Navidad mide como pueden observar exactamente las medidas y bueno muchachos transmitiendo directamente desde el Vaticano para arte, historia y para todos mis amigos que me siguen el árbol de Navidad en medio de la plaza de San Pedro miren la cantidad de personas que están presenciando en este instante este día de diciembre hoy es el 16 de diciembre mañana será el cumpleaños del Papa Francisco y prácticamente transmitiendo desde la plaza de San Pedro para todos ustedes y para el mundo este momento único donde se ve el árbol de Navidad con todos sus preciosos colores y bueno nada muchachos como ya saben transmitiéndoles siempre las últimas noticias desde Roma para arte e historia Raúl Hernández plaza San Pedro muchísimas gracias y gracias por seguirme y gracias felices fiestas con tanta serenidad y paz para el mundo y para toda nuestra familia Aramalejo para tener esta imagen hermosa y única de la plaza de San Pedro y miren aquí que belleza la plaza de San Pedro